Ven, 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 no te vayas, mi beso Unas botas y todo, digo, oh my god, girl Pues, pues, pues Buenos días, chicos Son las seis y como seis y veinte de la mañana Vengan todas a hacer pipí Ahí van a hacer pipí Buenos días, chicos ¿Cómo les amaneció? 10 de la mañana, chicos Ya se van estas niñas a la escuela Que te vaya muy bien Que Dios te acompañe Ok, se porta bien Y ayude a sus compañeros Que ocupan ayuda, ok Ok Ayer se hizo pero rizado, pero no le duró ¿Por qué? No, guess what I did yesterday ¿Qué, mami? My friend, Michaela She, um, needed help Because she couldn't spell Um, oranges in it Ay, qué bonita Muy bien Tu máscara Abre, ya le di una, hija Bueno, llévatela por si la ocupa Ándale pues, a ver, ven Ven, 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 ven No te vayas Mi beso Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amen Ahí la veo Que Dios te cuide Chicos, ya se fueron estas niñas a A la escuela Ahorita me voy a Poner mi ropa de ejercicio Eh, Rubén las llevó porque Eh, aquí está mi sobrina Está dormida Pues ella no Sobre les digo, no va a la escuela hasta Hasta finales de agosto Pero pues no la iba a dejar sola Entonces Rubén Está dormida Pero pues Rubén las llevó Y yo me quedé aquí En la casa Pero yo ahorita me voy a poner a hacer ejercicio Chicos Aprovechar que son las De la mañana Y terminar Más rápido De lo que canta un gallo Bueno, fuera que si Rubén las puede llevar todos los días Lo que pasa es que como Eh, la escuela de Avis Es muy, muy grande Eh, se juntan muchísimos carros chicos Muchísimos, muchísimos carros Y, se puede tardar uno más En dejarla ahí Entonces, tienen que salir más temprano Por el tráfico Pero bueno Pero así es Anoche ya ven, me lavé el cabello y no me lo peiné Ay, yo quisiera ser Penny chicos Está durmiéndose Penny, bien como tú Bien como ustedes Me caen gordas Me caen gordas Mira nomás Yo quisiera estar así echada Chicos Me di una manita de gato Manota De tigre Este Es miércoles Eh, supuestamente las niñas salen temprano No, no supuestamente Salen temprano los miércoles Pero no Este miércoles Eh, que es primera semana de escuela Así que Pues ya casi va a ser hora De ir por Ori y por Aubrey ¿Y qué creen chicos? Ay, en la mañana No sé por qué Mi cerebro Se me coatrapió Yo pensaba chicos Que la cita con Mayra La entrenadora Era a las 10 de la mañana Y yo muy a gusto Haciendo mis ejercicios Y todo Y me escribió a las 9, 10 Que si ya me lo llego Y yo le dije Oh my god Le dije No sé por qué Te juro que pensé que era a las 10 Y viendo el mensaje O sea, decía a las 9 O sea, fue mi error obviamente Le dije Discúlpame Le dije ¿Puedo ir ahorita? Le dije O si no Dime si tienes otro momento libre Durante el día para ir Me dijo Vente a las 4 Le dije Ok, ok, ok Le dije A las 4 Le dije Discúlpame No sé por qué Me confundí chicos Me confundí con Laura Y me fui O sea, me fui a hacer ejercicio Pensando que De 8 o 9 iba a hacer ejercicio Y luego iba a poder arreglarme Y todo para ir con ella Pues no Me equivoqué Así que hasta más tarde voy a ir Y voy a llevar también a las niñas Por un Boba Porque Auri me escribió Hace rato me dijo Boba later Quiere que yo creo que las lleve Después de que las recoja A ella de la escuela Llevarlas al Boba Así que eso es lo que vamos a hacer Y mi sobrina Aquí está chicos Está pues solita Habita ahí en su teléfono Viendo la tele Es porque Ori no está Así que ya que llegue Ori Pues que se pongan a jugar Que se metan a nadar O a ver que hagan algo ahí interesante Chicos Venimos al Boba No Este es de Alia Este es mío Aquí ponlo please Porque todas estas crías Querían Boba Y me hacen pecar You guys Make me Sin With the sugar No Can you pull the shot Later And spill Ah Dile a ver que te lo ponga Ok chicos Ahora si ya Este Que las traje al Boba Nos vamos Bueno Voy a intentar llevarlas a la caja Y luego yo ir con la entrenadora Pero si hay mucho tráfico ahorita Me voy a mejor ir con la entrenadora Porque si no No voy a llegar Chicos Salí del Gym Donde venía antes ¿Se acuerdan? Vi a Mayra Y le digo Oh my god girl It's been so long Que no te miro Dice Ay yo también Ah Más buenísima Mayra No puede estar Super tone Algotas Y todo Digo Oh my god girl Hace poquito Se ganó su Para su pro card Creo que Así se llama No estoy muy segura En estos ámbitos Del 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 fitness Pero Parece que ganó su pro card Y este Pues Le digo You go girl You go girl Estaba pensando Le dije que a ver si Podíamos ver la manera De que me entrene Por lo menos Una vez a la semana Ah Pues para que Me enseñe más cosas Conforme lo que tengo ahí Que me ayude Como a A mejorar You know Ah Y bueno Aquí me dio Indicaciones De lo que Debo de comer Más o menos Ah And ya So Vámonos para la casa Chicos Porque Las niñas Yo creo que tienen hambre Y yo también Así que Let's go Chicos Aquí Aquí en la cocina De la escuela De la escuela En sí Ay Penny Ay Es que No puedo contigo De veras Eres una Ay no Oigan En la tarde Me acosté en el piso Un rato Chicos Porque me dolía La espalda Y luego Y luego voy Y me acuesto Ahí en la espalda O sea En mi espalda Y la penny Va y se pone ahí Y me empieza a dar Con la mano Y con la mano Y con la mano Atención Eso quiere Pura atención Miren aquí está De chismosa ¿Qué quieres? ¿Qué? Ay Pero no hay nada Aquí no hay nada Más que agua Agua es lo que estoy tomando Agua ¿Eh? Acá están las otras Miren 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 las bailarinas Cirqueras Ay 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 Ya Ya No se van a pelear Ay Abre Le tocan los Trastes Trastes Oye Tu maestra de español Es que es bien buena onda ¿Va? ¿Te gusta tu maestra? ¿Está joven ella? Es como Ya está un poquito más grande Que en 40s 40s 50s Pero dice que es Muy chistosa ¿No? ¿Cómo se llama? Miss Mendez Oh Miss Mendez Y From Tus amiguitos Que están ahí Bueno compañeros ¿Cómo te sientes tú Como tu español? ¿Qué sientes que hay otros Que están más? ¿Ya? Porque ahora está Esa es la clase de español For heritage Ajá Como Es una clase de español Para estudiantes Que vienen como De familias Que hablan español She's half mexican Or her mom Her mom's from Mexico I think And then her dad's from Honduras Ajá Ok So hondureña y mexicana Ok 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 So mitad mexicana Mitad catracha Así le dicen A las hondureñas She says She has like Aztecas And Mayan Azteca y maya En su familia Oh mira Muy bien Y pues ahí está Aria aprendiendo Español Para que hable Ya me habla más Una palabra That I've heard you say A lot Lately When we talk Pues 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 Eso All the time I do that to my friends too I'm just like Yeah I know Pero antes no la decías tanto Y ahora ya la dices más Yeah Yeah I'll link to my friends That like somehow Understand Spanish Yeah I know But that's it Yeah Ahí va So va a aprender en esa clase de español Como les digo Es una clase que No es como la regular Español 1 Español 2 Sino esta es como para Niños que han crecido En un hogar Donde se habla Español Entonces Que pueden tener un poquito más de Entendimiento En el En el Idioma Y pues ahí Los está tomando Aubrey Los está tomando Aubrey La clase Y pues sí chicos Aquí andamos Estamos platicando un ratito Pero Ando bien molida Súper adolorida De los brazos de ayer Ay Me duele el cuerpo Me duele el cuerpo Ah y ya Si les conté Fui con Mayra Ya me dio mis calorías Me dio todo lo que Los porcentajes Que tengo que comer Y todo 2000 calorías al día Me dijo 2000 calorías Me puso Déjenles platico Lo que me puso Mayra Me puso Carbohidratos 200 gramos Proteínas 175 gramos Y Grasa Grasa buena 56 gramos Me puso un poco de cardio Este Tres veces a la semana Como por 30 minutos Pero Me dijo que no hiciera cardio Muy Donde me agite mucho Dice Porque no No quieres quemar el músculo Si no es más como un tipo De resistencia Por ejemplo La caminadora Inclinada O la La Stairmaster También Y pues si Les digo que Me bajé Una aplicación Porque La báscula Que usan Ahí en el Gym Es este Mucho más buena Que la que tengo Yo aquí Obviamente Y les platico Así les dije Este Mi peso En ese momento Eran 138 libras De Skeletal Muscle Mas Yo pienso que De músculo No lo entiendo No lo entiendo Muy bien Pero si Le tengo que bajar Un poco A la grasa Ok Esa es la cosa Aquí está Toda la El reading De mi No se ve bien Bueno Anyway So Necesito Ponerme Las filas De cocinar Tratar de cocinar Este Yo creo que Mañana voy a intentar Hacer eso Por la tarde Mañana tengo Junta De padres De familia Para Ori Por Zoom Entonces me voy a conectar Mañana a la tarde Pero necesito Hacer mis Comidas Chicos No sé si esperarme Toda esta semana Porque ya estamos En los jueves Bien el viernes Y cocinarlo Mejor el domingo Voy a terminar Para que no se me eche A perder la comida Durante el fin de semana O que se quede En el refrigerador Voy a cocinar El domingo Entonces Mientras busco ideas De Que Como las puedo Cocinar Y todo eso Probable Es como Una de las Pueblas Así que Ella trae La Aquí está Rubén Trabajando Bye Rubén Bye Oh you know what I catched A mosquito El mosquito Que nos andaba Picando Lo atrapé In the room Here It was in the kitchen Yeah It was in the kitchen And it bit me Like five times And it was just I know It was just one But I think There's another one Right now Flying around here Another mosquito So big Me voy a ir chicos A editar Mi cuarto Porque tengo que editar Este videito Ay no Que horror Lulu ¿Te quieres venir conmigo? ¿Quieren venir conmigo Un ratito? Ok Está bien Ok Está bien Eh ¿Quieren o no quieren? ¿Tú quieres o no quieres? Voy a ir mi agua Porque How many You said I have to drink Of this room too? At least two It's three for a gallon Three for a gallon? Ay Apenas llevo uno Apenas llevo one That's What is that? What? That's the first one? If you drink Three of those You're like No You're going to be hungry Ever No Yeah you will I know but Why I get you full Help me Take this upstairs Why? You're going upstairs Porque me voy a llevar A la computer ¿Ya le diste de comer A tu hija? Yeah ¿Y le limpiaste la Jaulita? It's not very Ay Así como si está Mira Vente Vámonos ¿Qué estará haciendo Alia y Ori? Me pregunto yo Un desmadre ¿Verdad? Alia Ori ¿Qué hacen? Tiraderos Tiraderos ¿Ah? No hay Perrin 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 Per what? ¿No han dicho Nada de eso? No ¿No? Oh pues A ver Penny Abre la puerta You should know How to open the door Mira Así Así Ah I'm here What? I already got to Ah Ruben Me está ganando Con el agua Ruben Ruben always 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 Ok Aubrey Este ¿Qué te iba a decir? Um No te duermo tarde ¿Oíste? You are A Cray Cray Loca Mañaca Es una chismosa No me dejas Trabajar Hombre Ay Nomás Quieres Estar aquí De metichota Mira 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 Pero Tú Tú ¿Cómo crees Que tu madre Va a trabajar Así? Si tú Me agarras La mano Me prohíbes Esto Ya ni Ori Ni Aubrey Hacen Estas Cosas ¿Eh? Ay no Mira Ay pero Mira 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres Hija? Vete a rumir A mimir A mimir Oigan chicos Ya estoy aquí En mi camita Acostadita Bueno pues no acostada Medio sentada Porque tengo que editar Editar vlog Es lo que hay que hacer Así que me voy a despedir De ustedes chicos Muchas gracias Por haberme acompañado El día de hoy Espero que hayan Vido un ratito Agradable A pesar de que Bueno Este No fue así como que Wow El gran día Pero todos los días Son bonitos ¿No? Mientras haya vida Todos los días Son hermosos Así que espero que se hayan Entretenido un ratito Que lo hayan disfrutado Dejen ese Like en este momento Suscríbanse al canal Comenten y compartan Y ya saben Si les gusta el chisme Aquí nos vemos En el próximo vlog Les mando un besote Bien tronado Los quiero muchísimo Nos vemos pronto